Gracias, gracias compañero del estudio. Me encuentro con Andorny Murillo, pues quien es presidente del Comprosumas, quien se está eligiendo o se va a juramentar el día de hoy un nuevo presidente. Coméntanos un poco sobre el proceso. Estamos en una asamblea ahorita de todos los agremiados. Somos de tres municipios. Somos la seccional 113, está San Nicolás, Nueva Arcadia y Trinidad. El objetivo de la asamblea es para darle a conocer muchos detalles de lo que es referente al Comprosumas. Y ahora, según el reglamento electoral que tenemos con el Comprosumas, el segundo viernes de octubre vamos a elecciones tanto de seccional como nacional. Entonces, hoy se están celebrando elecciones y nosotros pues estamos dirigiendo, ¿verdad? Vamos a una reelección en una planilla, ¿verdad? A nivel seccional. Como si en la ciudad, pues siempre hay algunas controversias entre compañeros. Sí. Es que la ley establece algunos procesos que deben de cumplirse, ¿verdad? Entonces, en el mes de abril, pues debimos saber todas las planillas inscritas. Hay una planilla que hasta último momento, que fue a finales del mes de julio, se presentó. La ley establece que antes de eso, pues debió haberse en el mes de abril presentado planilla. Nos vamos a elecciones internas y luego sale una. Ahora, se les aceptó la solicitud a ellos, se les aceptó, que plantearon, pero el detalle es que ellos tienen unos problemas en la documentación. ¿Qué problema? Uno es que había un compañero que tenía la planilla que no era de la seccional. La ley electoral menciona que para que forme parte de la directiva tiene que ser de la seccional. Él no era de acá. Hasta después se le dio el traslado, pero ya en tiempo y forma está afuera. Y la otra es que para que yo sea miembro directivo de la seccional, yo tengo que estar al día con el colegio magisterial. Hay dos o tres compañeros de ellos que no estaban al día. Entonces, por esa razón, el comité electoral les denegó la inscripción de ellos o que subsanaran, subsanar, o sea, que corrigieran ese error. ¿Verdad? Entonces... ¿Se eligió por votación o...? No, ahorita vamos a elecciones. Ahorita vamos a elecciones, ¿verdad? Para que se pueda tomar la decisión, ¿verdad? De... ¿Cómo se llama? De elegir pues la dirección, la seccional, la directiva seccional. ¿Una controversia que hay que son familiares? No, la ley electoral no tipifica eso, o sea, porque recuerde que somos un colegio, somos una seccional muy pequeña, lo que estamos ahorita somos aproximadamente 88 que estamos al día, somos como unos 300 agremiados, quizás sabemos unos 80 ahorita en la asamblea, y pues lo que mencionaban era que la presidencia seccional es familia mía, pero eso no lo prohíbe el reglamento electoral. Yo espero que termine de la mejor manera todo. Así es, esperamos, ¿verdad? Y creo que sí, creo que ahorita estoy escuchando de que sí se está llegando a un común acuerdo. ¿Qué nombre? Antonio Murillo. Gracias, Antonio Murillo, quien es presidente del Colprozuma. Seccional 113. Seccional 113. Y están hoy eligiendo pues para así dar a conocer ya la población en general de los... Todas las personas que están afiliadas a lo que es el Colprozuma. En la ciudad de Entracopan, Honduras, para Canal 6 y el canal del pueblo andreño, los informó Ariel Martínez.